Y así comenzamos ¡Vamos Zucito! ¡Vamos! ¡Jugue en tu barrio en palme! ¡Ajú no pachas que chana! ¡La hostia de Celina y de Iba Damián! ¡La promesa del baile de Jalaparca! Yo te quise tu corazón Y yo te quise todo mi amor Pero tú nunca valoraste Y no te arrastraste a tocar nada ¿Cómo dice? ¡Cantando a todos los chicos! Yo te quise tu corazón Yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste Y no te arrastraste a tocar nada ¡Vamos! ¡La cantamos! Te olvidaré con otro amor ¡Te olvidaré de paisanito! Porque jugaste con mi amor Y no te arrastraste a tocar nada Te olvidaré con otro amor ¡Te olvidaré! De mi paisanito ¿Por qué jugaste con mi amor? Que no te arrastraste a tocar nada ¡Te olvidaré! Es una primicia de tu amor Es una primicia Te juro Te juro por Dios Que te olvidaré ¡Así te olvidaré! Así te canta Araceli Leiva La promesa del Valle de Yanamarca Provinciana 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 así como tú Orgullosa Humildemente Araceli Leiva Y lo cantamos Yo te quise de corazón Yo te quise de corazón Yo te quise de corazón Pero tú nunca valoraste Que no está arrastrando carnaval Lo cantamos Lo cantamos Yo te quise de corazón Yo te entregué todo mi amor Pero tú nunca valoraste Que no está arrastrando carnaval Lo cantamos Yo te olvidaré Yo te olvidaré Con vuestro amor Yo te olvidaré De tu paisanito Porque jugaste con mi amor Que no está arrastrando carnaval Yo te olvidaré Con vuestro amor Yo te olvidaré De tu paisanito Porque jugaste con mi amor Que no está arrastrando carnaval Y olvidaré A maestros de la orquesta Eso A la serie le iba a Damián La promesa del valle de Yanamarca Barrio Juventud en Palpe Eso Y lo cantamos, ¿cómo dice? Paisanito, no seas tan sonso Primero mírate al espejo Hasta que te ama el carnaval Paisanito, no seas tan sonso Primero mírate al espejo Hasta que te ama el carnaval ¡Vamos! Así te canta A la serie le iba La promesa del valle de Yanamarca Porque yo soy del pueblo Y para el pueblo son mis canciones Provincial así como tú Y seguimos, seguimos ¡Vamos barrio! Juventud en Palpe